Información de carácter urgente, ahora mismo un procedimiento policial a causa de qué, Amalia? Aparentemente una amenaza de bomba, vamos a establecer contacto con el comisario Gustavo Barrios. Comisario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a usted y a su amable audiencia. Contanos más acerca de esta amenaza. Sí, nosotros hace cuestión de 45 minutos se recibió una llamada telefónica de una persona anónima al sistema 911, del cual fuimos alertados inmediatamente, personal de patrulla de este cuadrante acudió al lugar para alertar a la gente de seguridad, para tratar de bloquear la entrada de personas, para poder hacer el trabajo como corresponde la gente y la foce. En este momento el personal técnico de la foce más el animal detector están realizando en los sanitarios, donde supuestamente se dejaría el artefacto. Comisario, ¿esa persona era un hombre? Sí, esa persona que llamó al sistema y que está en comunicación hasta ahora con nosotros manifiesta que el día de ayer participó de un evento social en la ciudad de Luque, donde supuestamente vio, donde se estaban reuniendo cinco o seis personas, según la persona llamadora, que tenían acento brasilero, con tatuaje y que presumiblemente también una chica rubia de ojos verdes se encontraba con ellos y que ella era la encargada de traer el artefacto, según la persona llamadora, al sistema. A ver, comisario, si te copiamos bien, ¿esa persona que hace la denuncia continúa en línea con ustedes? Sí, nos reúne a cuando se le llama, atiende. Nosotros tenemos reservado ese número. En todo momento vamos a estar comunicando al Ministerio Público y todo va a ser a disposición del Ministerio Público el procedimiento. Claro, y remarcaba nomás eso, disculpame, Marce, remarcaba nomás eso, comisario, porque muchas veces hay una bomba en tal parte porque cortan, ¿verdad? Y generalmente son amenazas falsas, ¿verdad? Sí. Llamadas falsas, pero en este caso no, ¿verdad? Está ahí en línea, o sea, insiste que está, ¿verdad? En este caso vamos a decirle que sigue colaborando en atender cuando se le llama. Entiendo, comisario, decías que el artefacto explosivo supuestamente estaba en uno de los baños. El gente de la FOPE ya está allí, atendiendo que el horario de shopping generalmente es cerca de las 9 de la mañana. De 9 a 11. Sí, justamente. 9 y 11, la fin de semana. Y justamente ahora mismo estamos con la recorrida con la gente técnica de la FUTE y el animal detector. No se encontró nada todavía a esta hora de la mañana. Nada, gracias a Dios, nada, gracias a Dios. Pero seguimos. Acá con el gerente de operaciones del shopping también acompaña el procedimiento. Estamos hablando de un shopping que agarra prácticamente dos manzanas, comisario, pero dos pisos nomás creo que tiene ese. Sí, aparentemente en el primer piso, vamos a decirle, en la planta de banca supuestamente que se colocó. Así manifiesta. Comisario, vos tenés... Yo, de supuesto, pero en el momento que nosotros recibimos esa denuncia verbal le damos la importancia. Comisario, vos tenés contacto con la gente de la tercera del Luque porque decías que esta persona, la denunciante, tocó de oído, escuchó una conversación que se daba en un punto de la ciudad de Luque donde hablaban de la presunta colocación de este explosivo en este shopping. Y supuestamente en la ciudad de Luque donde el señor, o sea que la persona participaba de un evento social. Y ahora estamos todavía en el procedimiento. Más tarde me voy a poner en contacto con el jefe de la comisaría de Luque. Para que ellos puedan justamente ir con las investigaciones. Esa reunión y demás, ¿verdad? Y averiguar, para poder averiguar y compañía. Bueno. Comisario, ¿te vamos a molestar otra vez? Más tarde. Sí, a la orden. Muy amable. El comisario principal, Gustavo Barrios, conversando con nosotros acerca de esta situación. Hay dos shopping ahí en el barrio Burucuyá. Uno que está en la esquina mismo ya doblando hacia Santa Teresa y el otro que está sobre autopista. En ese es donde aparentemente habría una bomba, ¿verdad? En el primer piso es el aviso que recibieron. Inclusive la persona que hace la denuncia está en contacto con la policía. Dicen que ayer en la ciudad de Luque el denunciante estuvo participando de un evento social en donde habían personas aparentemente extranjeras con acento brasileño. Entre ellas una mujer de pelo de color rubio, quien sería supuestamente la encargada de llevar este aparato explosivo hasta uno de los baños de este centro comercial bastante concurrido. Hasta ahora lo importante, Amalia Televidentes, es que no se ha encontrado absolutamente nada. Es la información de último momento. ¡Suscríbete al canal!